Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a esta serie Hablemos de Historia Venezuela. Para febrero de 1928, solo operaban en el país dos universidades, la Universidad de los Andes y la Universidad Central, ya que la Universidad de Maracaibo había sido clausurada desde la época de Cipriano Castro y la propia UCB había estado cerrada durante 10 años seguidos hasta 1922. Va a ser esta última universidad nuevamente el epicentro de importantes acontecimientos de la política nacional en febrero de 1928 y sus protagonistas van a ser el semillero del liderazgo político nacional durante buena parte del siglo XX. En efecto, para principios del año de 1928, la famosa Federación de Estudiantes de Venezuela se encuentra haciendo los preparativos para celebrar en el mes de febrero la llamada Semana del Estudiante. En el marco de ella, debían ocurrir una serie de eventos de carácter básicamente cultural, así como la coronación de una reina. Sin embargo, en la medida que empiezan a desarrollarse los acontecimientos, estos se van transformando en unos eventos políticos de alto impacto que van a sacudir no solamente a la opinión pública nacional, sino que también van a generar la reacción del régimen de la época, que es la dictadura del general Juan Vicente Gómez, que no tolera disidencia ni crítica alguna. Los dos primeros estudiantes en aparecer en escena son del segundo año de derecho y se llaman nada más y nada menos que Rómulo Betancur y Jóvito Villalba. Estos pronuncian sendos discursos en dos sitios distintos que claramente son críticos de la dictadura y aunque lo hacen en un lenguaje más poético que político, al fin y al cabo denuncian a la tiranía y claman por justicia, por paz y por libertad. A estos eventos se le va a sumar el hecho de que a las puertas del Hospital Vargas, un estudiante de medicina, Guillermo Princelara, va a destruir una placa conmemorativa de Juan Crisóstomo Gómez, hermano del dictador, quien había sido asesinado en Miraflores siendo primer vicepresidente de la República. Y por último, en el Teatro Municipal, el poeta tokuyano Pío Tamayo va a pronunciar un poema claramente crítico de la dictadura y de hecho Pío Tamayo era el más viejo de todos y ya había estado en el exilio entre 1922 y 1926 por sus actividades claramente insurreccionales y su ideología comunista de manera inconfundible. Frente a estos eventos, evidentemente la reacción de la dictadura no se haría esperar. Inmediatamente son detenidos Jóvito Villalba, Rómulo Betancur, Guillermo Princelara y Pío Tamayo quienes son llevados a la prisión del Cuño, en Caracas. Sin embargo, los estudiantes, en solidaridad con sus compañeros presos, llevan a cabo un evento insólito. Se presentan más de 200 de ellos, encabezados por el presidente de la Federación, Raúl Leóni, a solicitarle a las autoridades que también los detengan por solidaridad con sus cuatro compañeros detenidos. La dictadura, al principio, trata de lidiar con ellos y convencerlos que eso no es necesario, pero ante la insistencia de los estudiantes, pues la dictadura, al fin y al cabo, actúa como tal y los detiene. Así como los cuatro que originalmente habían sido detenidos, son llevados al Castillo Libertador de Puerto Cabello, donde están, por supuesto, en mucho peor condición que los que habían estado en el cuartel del Cuño. Esto genera, de manera inmediata, una reacción, pero del público. La gente empieza a tener simpatía por los estudiantes y exigir su libertad. De hecho, algunos sectores organizados de la sociedad llevan adelante acciones de protesta, tanto en las calles del público en general, como por ejemplo la huelga que organizaron los operadores y trabajadores del tranvía de Caracas, quienes, sin duda alguna, sacuden a la opinión pública con estos acontecimientos. En poco tiempo, en general, la opinión es favorable a los estudiantes y es de exigencia de liberación de los mismos, lo cual ocurre en los primeros días de marzo, cuando la dictadura, no sabiendo cómo lidiar muy bien con este tipo de enemigos, por decirlo así, decide terminar liberándolos. La dictadura de Gómez estaba acostumbrada a lidiar con caudillos regionales, con montoneras, con conspiraciones militares, pero no sabía muy bien cómo lidiar con un evento cívico de esta naturaleza, al cual habían dado lugar unos estudiantes desarmados, que lo que habían hecho era ganarse la buena opinión del público general, y muy especialmente el público de Caracas. Una vez que había ocurrido esta liberación masiva de los estudiantes que habían sido detenidos, seguramente más de uno pensó que hasta allí había llegado aquel insólito acontecimiento de la historia venezolana. Sin embargo, no fue así. Esto había sido solamente una suerte de primer rango, ya que la mayoría de quienes habían participado en esos acontecimientos, y sobre todo quienes habían estado presos, se convencieron de que debían seguir luchando. Se apoderó de ellos una suerte de afán libertario, y habían decidido luchar contra la tiranía de Gómez hasta poder alcanzar su final. Es así como se involucran en una conspiración cívico-militar, y en combinación con sectores medios del ejército, logran armar un plan para asaltar en el mes de abril al cuartel San Carlos en Caracas. Esto ocurre justamente en ese mes, y el general Eleazar López Contreras, que es el ministro de la defensa del momento, y que está enterado de lo que va a ocurrir, permite que la conspiración se desarrolle, y que incluso llegue a darse comienzo a ese asalto, para asegurarse de capturar a la mayor cantidad de personas que están involucradas en aquel hecho. Es así como entonces el asalto termina siendo una trampa, se convierte rápidamente en un fracaso, y la mayoría de quienes participan con él son detenidos esa misma noche. Rómulo Betancur y Jóvito Villalba, son de quienes logran evadir la detención en las primeras de cambio. Sin embargo, se dan cuenta que tarde o temprano caerán presos. Es así como Betancur, con la ayuda de su padre, logra llegar hasta la costa, y de allí irse a las Antillas disfrazado de campesino, mientras que Villalba no corre con la misma suerte, y es detenido pocos días después, y va a pasar, lamentablemente, muchos años en prisión. Es así como esta valiente generación va a terminar entendiendo de manera amarga, unos desde la cárcel y otros en el exilio, que para luchar y tener éxito contra una tiranía como la de Gómez, no bastaban bellos discursos ni demostraciones de arrojo personal como la que representó la aventura del asalto al cuartel San Carlos. De hecho, la mayoría de ellos eran neófitos políticos, no tenían formación ideológica, no habían estudiado las doctrinas dominantes de la época, y no tenían experiencia alguna. De hecho, no había plan si hubiesen tenido éxito en esa aventura. Así, muchos de ellos, los que están en el exilio fundamentalmente, van a aprovechar esos años para formarse, para encontrar una ideología, para encontrar afinidad e identidad, conocer líderes en los distintos países, aprender de las experiencias de lo que está ocurriendo en otras latitudes. A los cuatro nombres de los que fueron originalmente presos, Betancur, Villalba, Pío Tamayo y Princelara, además del nombre de Raúl León y como presidente de la Federación de Estudiantes, de esta generación también forman parte muchos otros que terminaron siendo importantísimos líderes políticos en Venezuela y que sin duda alguna, a partir del año 36, después de la muerte de Gómez, se van a convertir en los principales protagonistas de la escena política, primero en la oposición y luego en funciones de gobierno. Nombres como los de Miguel Otero Silva, Juan Bautista Fuenmayor, Acosta Sainez, se suman a la lista de estos miembros de la ilustre generación del año de 1928. De hecho, podemos decir que todo ese liderazgo fue profundamente influenciado por el pensamiento de izquierda. Todos pasaron de una u otra manera por el marxismo. Algunos se convirtieron comunistas, otros se hicieron a la larga socialdemócrata. Solamente el liderazgo demócrata cristiano no tendría sus raíces en esa generación, sino que la viene a tener más bien en el año 36, cuando se funda otra ala estudiantil llamada UNE de manos de Rafael Caldera, Unión Nacional Estudiantil, que es el semillero del liderazgo de esa corriente ideológica llamada el social cristianismo. Como anécdota de cierre, les contaré algo que fue narrado por el propio Betancur años más tarde. Estando prisioneros en el mismo calabozo, él, Villalba, Pío Tamayo y Priselara, se dispusieron una noche a hacer una suerte de velada en la cual se recitarían poemas de memoria, se harían charadas, etc. En una de esas, uno de ellos se levanta y le pregunta a los otros tres, incluyendo Betancur, ¿qué somos nosotros? Y los tres respondieron al unísono, hermanos. Y entonces este dijo, no, somos cuñados, porque somos hermanos políticos. Ahí les dejo eso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Betancur.